¿Qué es la reforma energética? Realmente es muy gratificante que se hagan cada una de las asambleas informativas porque ayudan a que nosotros nos informemos, a que difundamos, compartamos esto tan importante que es la reforma energética. Me pareció un éxito desde el inicio, lleno, completo. Iniciamos con el mensaje del diputado Cantón Cetina, con humor, con frescura, con talento, explicó de una manera bastante asequible cuál es el tamaño del saqueo que implicó la reforma de Enrique Peña Nieto y cómo la reforma que propone el presidente López Obrador pretende revertir ese saqueo. Y bueno, yo creo que fue muy exitosa, la gente salió contenta, salió informada y ahora se trata de que la reforma eléctrica se apruebe para poder disfrutar de sus beneficios. Excelente propuesta, una conferencia magistral del diputado Oscar, muy clara, muy clara que es necesario apoyarla por las demás fracciones para efecto de que, como dicen ellos y lo explicaron y lo presentaron como abogado, lo entiendo perfectamente bien, dejen de saquear el país. Excelente, una de las grandes asambleas a las que he asistido, he estado en varias por el país, pero esta me motivó muchísimo, yo creo que aquí el nacimiento de la cuarta transformación es ya un hecho, el movimiento de nuestro presidente, sé que nos va a dejar un mejor país.